Estamos de regreso aquí en Esferas platicando con Jorge Molina, el directivo de Google para América Latina, la parte norte de América Latina en lo que se refiere a soluciones empresariales. Y decíamos antes de la pausa que usted va a poder utilizar también esa herramienta maravillosa que como usted ya se habrá podido dar cuenta, hasta parece la fachada de su casa, que son los Google Maps, y poner en ese mapa una pequeña tachuelita virtual en donde podrá señalar su negocio para que la gente sepa que está ahí y que además se dedica a ofrecer todo tipo de servicios. Es así, Jorge, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy en día tú tienes la capacidad de marcar. Entrando a Google Maps, tú puedes entrar y marcar en una cosa que se llama Places, que es el producto que usamos para este servicio, puedes marcar tu hotel, tu restaurante, tu miscelánea, tomar propiedad de ese punto, y para eso hay un procedimiento en donde Google tiene que verificar que tú realmente seas el propietario del local y no alguien ponga alguna cosa donde no es. Hay un protocolo relativamente sencillo que lo encuentras cuando te registras, pero tú puedes poner datos de las horas de operación de tu empresa, los servicios que ofreces, el tipo de pagos si aceptas pagos con tarjeta de crédito, y tiene otra parte interesante donde también puede meter la información de las redes sociales, o sea, las opiniones que otras gentes tienen de tu negocio, y te pueden recomendar o... Ah, y está ligado. Y está ligado, por supuesto. Entonces, si voy a un restaurante, me gusta, pues entro y lo marco y digo me gustó, ¿no? Y entonces aprovechamos también la fuerza de las redes sociales, no solo para que tú puedas poner tu negocio en el mapa, sino para que los usuarios puedan opinar sobre tu negocio. ¿Y qué tanto tiene, por ejemplo, el dueño del negocio poder sobre esos comentarios? Es decir, si es un comentario negativo, ¿lo puede borrar? ¿O si es un comentario negativo? No, 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 los comentarios son propiedad de la persona que comenta. Y ahí quedan. Ahí quedan. Evidentemente tenemos protocolos para identificar el abuso y el uso incorrecto de ese tipo de comentarios, pero la idea es que sea una herramienta comunitaria. Tú puedes usarlo, hay dos maneras como puedes usar esta herramienta. Tú puedes usarlo como una herramienta para brindarle a tus usuarios información de dónde estás, dónde tienes tus sucursales. Yo soy una empresa que doy servicio a autos, pues, ¿dónde tengo mis centros de reparación? Y yo es muy fácil que yo monte y eso lo puedo transmitir, poner en un mail, ponerlo en mi sitio web. Y eso es mi mapa y yo tengo control sobre ese mapa. Si yo entro al mapa genérico, al mapa público, ahí pues está mi información junto con los comentarios de los usuarios en general. Ya. Y está como YouTube, ¿no? Donde tú subes un video y hay comentarios, ¿no? Y puede haber positivos, negativos y ahí se quedan, ¿no? Exacto. Ahora, ¿el uso de esta aplicación es gratuita también? El uso de la aplicación es 100% gratuita, sí, por supuesto. O sea, para las empresas que en este momento quieran decirle a Google, aquí está mi empresa, decirle a la gente que utiliza el mapa. Inclusive ofrecemos para empresas que tienen muchas localidades, por ejemplo, una cadena de restaurantes, tú lo puedes poner en una hoja de cálculo y subir en forma masiva todas tus direcciones y el sistema te la sube en forma masiva. Tampoco es que tengas que buscar en el mapa. No tienes que poner una por una. Hombre, pues, maravilloso. Ustedes resuelven la vida. Pues, la idea es hacerse la fácil a los usuarios, ¿no? Qué bien. Oye, y lo otro es, yo sé que es un área que no te toca, pero tú la traes, porque es una gran novedad. Se está presentando por parte de Google una computadora que ya no tiene disco duro. Correcto. O sea, todo es 100% web justamente para hacer uso de estas aplicaciones. Sí, no es la primera computadora sin disco duro que se presenta. O sea, lo que tiene novedoso esta computadora, que no es una computadora, es un sistema operativo. Y hay computadoras que están fabricadas por terceros, como por ejemplo Samsung, que está fabricando una computadora usando nuestro sistema operativo, que tiene como característica especial que es una computadora, podríamos decirlo, casi casi sin sistema operativo. Donde desde el instante que lo prendas, tu experiencia es 100% internet, 100% web. Abres la máquina en menos de 8 segundos, está viva, el boot es instantáneo y estás navegando en forma virtualmente instantánea para consumir tus aplicaciones web. Si tú tienes aplicaciones como Google Apps, donde tus documentos, tus hojas de cálculo, tus presentaciones, residen todas en la red. Si tú eres una empresa que te preocupa la seguridad de la información y no quieres que haya información en esos dispositivos. Si no quieres gastar en antivirus, en mantenimientos, en parches, en actualizaciones de esas máquinas. No quieres comprarle un sistema operativo y no quieres andar gastándole en forma continua. Es una magnífica alternativa. Nosotros llevamos ya varios meses en un proyecto piloto, donde más de 20 mil computadoras fueron donadas por Google a empresas e instituciones para que probaran este concepto. Y que vieran si era viable, ¿no? Vieran si realmente puedes vivir con una computadora que es un superbrowser, superrápido, superligero, supercómodo, superrápido en el cargado, superseguro, pero que es básicamente eso, un acceso al internet. Nosotros mismos tenemos la duda, ¿esto es viable o no es viable? Y la respuesta fue increíble. O sea, cientos de empresas, de hecho miles de empresas participaron en este proyecto y tenemos historias de empresas hoteleras, empresas que crean productos de consumo, universidades y escuelas que dicen, es una perfecta y viable alternativa que me reduce en forma significativa los costos, permite que yo ofrezca una interfaz a los aplicativos web, que no necesariamente son los de Google, evidentemente cualquier aplicativo entregable por web puede ser usado por esta plataforma y que realmente reduce enormemente la complejidad del mantenimiento y el trabajo del área de tecnología para administrar estos bienes. Y por otro lado, es extraordinario, es rápida en su respuesta. No, pues qué maravilla, digo, otra revolución en la que está participando Google. Yo creo que es parte de una revolución que estamos viendo. Si tú ves lo que está haciendo Apple con el iPad y con el iPod, lo que está haciendo Google con Android, lo que está haciendo BlackBerry con las nuevas tabletas, lo que está haciendo Cisco, lo que están haciendo decenas de fabricantes, realmente el concepto es típico de una computadora de empresa, se ve así, se carga así, se prende así, ya no existe. O sea, por todos lados ves iPads, iPhones, ves computadoras con Linux, computadoras con Mac, laptops de Mac Pros y te encuentras de todo, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es participar en esta revolución, no estamos inventándola, ¿no? Cada vez hay más diversidad de interfaces para acceder a tu información. Y cuando tu información está fundamentalmente en la nube y en web, una herramienta 100% web tiene sentido. Claro. Oye, y finalmente, ¿está participando Google con el gobierno electrónico de Zapopan y está también revolucionando el gobierno de Zapopan? Sí, impresionante. Hoy realmente fue un día muy interesante para nosotros. Nos tocó ver precisamente todos estos casos de éxito desarrollados por empleados normales. O sea, veíamos casos de éxito de diferentes áreas y veías cómo en el área de comunicación ciudadana, cómo en el área de atención al público, cómo en el área de bienes patrimoniales, o sea, gente que trabaja normal, son empleados del gobierno, han tomado, han hecho suya, han hecho propia esta herramienta y han encontrado maneras de colaborar mejor, reducir los costos. Y hoy día fueron presentaciones una tras otra de casos de éxito. Estamos realmente impresionados no solo con el liderazgo de Zapopan, sino la vitalidad de estos empleados aquí en Zapopan, ¿no? Claro. Nos da mucho gusto. Bueno, pues es un programa que además nosotros haremos en otra ocasión precisamente para detallarlo porque justamente le están entrando y le están entrando de qué manera en Zapopan este asunto. Y por lo pronto, gracias, Jorge, por acompañarnos aquí en Esferas y por platicarnos de todo esto que es el futuro, que ya es el presente, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Nos vamos. A ustedes los invitamos a que vean la siguiente edición de Esferas. Pásenla muy bien. ¡Suscríbete al canal!